Hay en la terraza de mi casa un sillón, que siempre que lo miro de pena lloro A veces de noche me da la impresión, que ese sillón como que se me hace solo Pasan los años y el sillón sigue igual, la misma forma el mismo sitio de tarde Cuando lo miro que tristeza me da, al recordar que se sentaba mi padre Era gritando charachero y jovial, y yo su bebé era su hijo feliz Hoy que he crecido lo quisiera ayudar, y lastimosamente ya no está aquí Cuando hubiera por volver a nacer, pa' que mi viejo de nuevo me cargara y me comprara Juguetes de regalo, mis carritos en la navidad Por eso mirar el viejo sillón me da tristeza Porque no se encuentra aquel amigo Que daba la vida para que su hijo no fuera a llorar